Directrices contundentes por parte del gobierno y de ejecución inmediata solicita a la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía una real reducción de las tarifas. Mientras la decisión esté en manos de los transportadores y comercializadores de energía, no habría reducciones por lo menos en 2022, así lo afirman. Los comercializadores de energía aseguran que es difícil que las tarifas de energía se reduzcan si el gobierno no entrega directrices contundentes. Yo personalmente no creería que vayamos a ver una disminución de las tarifas todavía. Necesitamos unas directrices más contundentes y de aplicación inmediata. Diferentes factores han afectado a los comercializadores de energía en el país. El gobierno se ha propuesto y ha puesto en su mesa de trabajo tratar de frenar o disminuir las tarifas de energía y en esto está trabajando. Sin embargo, con las últimas resoluciones que se han emitido en este tema, yo no creería que se vayan a lograr grandes disminuciones en la tarifa de energía. A duras penas, en el mejor de los casos, para algunas zonas del país se vaya a congelar. El sexto foro de tendencias de la energía fue liderado por el clúster Energía Sostenible y la Cámara de Comercio de Medellín.